Con el tiempo la diabetes produce daño en los nervios y se produce lo que se conoce como neuropatía diabética. Se pierde sensibilidad en los pies y por lo tanto si te lastimas puede ser que no te des cuenta y que esta lastimadura llegue a más. Por eso es muy importante cuidar los pies. Y en el vídeo vamos a ver cómo hacerlo y algunos tips importantes para tener en cuenta. ¿Vamos? Es importante revisar los pies todos los días. Observar las plantas de los pies, las uñas y entre los dedos. ¿Y qué busco? Alguna lastimadura, callosidades, hematomas, cambios de color. Y además no solamente es importante mantenerlos limpios sino también secos. No dejarlos en remojo durante mucho tiempo y secarlos muy bien, sobre todo entre los dedos. Para no permitir que haya humedad y que pueda haber desarrollo de bacterias y hongos. Luego del baño o lavado de pies es importante hidratarlos. Con una crema que por ejemplo es conveniente que contenga urea, lo cual va a aumentar la función barrera de la piel. O también puede contener ceramidas. Pasar la crema por todo el pie excepto entre los dedos. En cuanto a las medias, es conveniente utilizarlas de algodón o lana. Que no tengan costuras y que no opriman la pierna. No conviene utilizar medias de nylon pues pueden hacer transpirar el pie. Y esa humedad favorecer el desarrollo de hongos y bacterias. Un dato curioso, raro, es revisar el calzado antes de colocárselo. Pues puede haber entrado alguna pequeña piedrita y como se pierde la sensibilidad, no darse cuenta de ello y causar luego alguna lastimadura. Siempre utilizar un calzado que sea el apropiado y cómodo. Sobre todo cuando se van a hacer largas caminatas que deben estar incluidas dentro de tu plan de actividad física. También al caminar por la playa, tener cuidado y no hacerlo descalzo para no quemarse con la arena muy caliente o tropezarse con algún elemento que pueda lastimar los pies. Evitar realizar actividades que produzcan sobrepeso para los pies. Las actividades más apropiadas son andar en bicicleta y la natación. Así como también las caminatas, siempre y cuando con el calzado apropiado y las condiciones que hemos dicho. Como verás, son pequeños tips para tener en cuenta y evitar problemas mayores. Si te gustó la info, comparte, suscríbete, déjame un like y nos vemos en la próxima.